Todo perfecto entonces, señoras y señores, damas y caballeros, vamos ya a presentar a los consagrados del Perú a la cuenta de tres. Vamos entonces, Johnny Cuadros, Efraín Mosa, por ahí mi coleguita J.J., marcamos entonces, tres, dos, uno, y esto suena, y eso dice... ¿Dónde están las chicas solteras? Levátenme las manos arriba, a ver, ¿dónde está la hinchada del distrito de Palderá? ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba la mancha más alegre! Esto es el Salud Musical. La carta oficial de los consagrados del Perú para alegrar esta bonita noche. A toda mi gente chelera, mi gente cervecera, y para especiales para los novios, unimos raza, unimos sangre esta noche, con nuestro volcón peruano. Y eso dice... ¡Las chicas! ¡Arriba, las chicas, mi gente, más alegre! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde están los chicas del distrito? ¡Sí! ¡Señores y señores! ¡Bienvenido sea el Cereo del Centenario! ¡Y ahora sí, conquistamos, corazones! ¡Adenamos los sentimientos! ¡En la voz del destino del Tachilleros y venid! ¡Felicite, Palderá! ¡Sí, sí! ¡Dónde está la cervecita! ¡Arriba, la cervecita! ¡La mancita más alegre! ¡Y ahora cómo dice! ¡Eso! ¡Y otra vez! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Levanten los bracitos arriba! ¡Achachachi! ¡Achachachachay! ¡Achachachay! ¡Esta canción nos canta y nos clorea! ¡Los novios! ¡Los cacaditos! ¡Las orallas! ¿Dónde está el lugar? ¡No va! ¡Eso! ¡Esta canción para todos ustedes, señores! ¡Sentimiento, sentimiento! ¡Sí, sí! ¡Los manitos, arriba! ¡Los manitos, arriba! ¡Los manitos, arriba! ¡Ponemos la mesa, Marzalde! ¡Sube la suena! ¡Vamos ahora! ¡Y la gente más adelante! ¡Se leí! ¡Ey! ¡Esta canción para todos los berrachitos, los verdes! ¡Los cheneros! ¡Vamos a! ¡Levanten de arriba la cerveza! ¡Los dos siete sin cervecita! ¡Arriba las cheneros! ¡Y todo lo hicimos! ¡Sí, sí! ¡Quién, fiel del paso! ¡Quién, fiel del paso! ¡Quién, fiel del paso! ¡Sí, fiel del gallano! ¡Salud, salud! ¡Los manitos! ¡Los manitos! ¡Los manitos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sube la manitos, arriba! ¡Levanten las manos, arriba! ¡Sube la manitos, arriba! ¡Levanten las manos, arriba! ¡Le marchita, Marzalde! ¡La mancha, Marzalde! ¡Dónde está! ¡La mancha, Marzalde! ¡Dónde está! ¡La mancha, Marzalde! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡La mancha, Marzalde! ¡Ahí! ¡Cómo baila la gente bonita! ¡La gente acelera! ¡La mancha, Marzalde! ¡La gente de Guacabrita! ¡Venezalas se podrá hacer! ¡Oh, sí, ya! ¡Nada! ¡Y eso dice! ¡Una vueltecita y otra vueltecida! ¡Una vueltecita y otra vueltecida! ¡Una vueltecita y otra vueltecida! ¡Venezalas! ¡Ahí! ¡Una gentecita! 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 ¡Ven, ven, ven, goza, goza, goza! ¡Ven, ven, ven, ven asi! rico, rico sabor ¡Tú, turista que estén presentes en esta noche! y los consagrados del Perú que mucho sonido, por favor ahora sí vamos a cantar nuestras canciones con mucho cariño y que mejor pues en este gran día de los novios pues Edgar y Norma donde están los novios, vamos a invitar a bailar al escenario por favor ahora está la gente más alegre arriba los bonitos, arriba los bonitos señores arriba, ahí está la cervecita ahí está la cerveza ahora sí, vamos a empezar los consagrados del Perú por favor vamos muchachos esto suena y dice así donde están los madrinos el señor Juan Juan Marí Juan Teresa y así comenzamos señores para las familias más libres arriba los bonitos, arriba los bonitos donde somos familia pasadores a ver, arriba, arriba alegría, alegría esta noche para ti te abrí, querido para ti te abrí, querido para ti te abrí, querido sin saber que tú eres mala ¿dónde son las malas? que me callas que me pido y los son traíse más de estrés se me ven el señor Juan Marí por favor para afuera los aceridos chiste la cervecerera sirven de lleno sirven de lleno los besitos ¡arriba! 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 ¿Quién te dice salud por ahí? a ver una cervecita una cervecita ¿dónde está la cervecita? ¿dónde está la cervecita? ¿dónde está la cervecita? para ti te abrí, querido ¿dónde está la cervecita? ¿dónde está la cervecita? ¡arriba! ¿dónde está la cervecita? ¿dónde está la cervecita? ¡arriba! ¡arriba! sin saber que tú eres mala ¡arriba! que me engañaste desnú y del sal que se más destrón se me van ¡ahí! ay pobre mi corazón ay pobre mi destino ¡para que Yo te habré querido, ahora, para andar sufriendo ¡Sí, sí! ¡Para mí, pobre! 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 Yo te habré querido, ahora, para andar sufriendo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Llora! ¡Llevarme a la familia pasarende! ¡Métese a la familia pasarende! ¡Arriba, arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Llevarme a mis personas, felicito! ¡¿Dónde están la cervecita?! ¡¿Dónde están la cervecita?! ¡¿Dónde están las cervezas?! ¡¿Quién me dice mál excusa de ahí?! ¡¿Quién me dice salud?! ¡isenza, salud, se déjame mucho, me encanta la cerveza?! ¡Así, la mancha te vas a Sexual! ¡La mancha me celebre! ¡El granto vamos aulin! ¡La mancha es a Baltimore! Y ahora, gente bonita de bonganá Esa es la gente bonita de Chintercas a la gente gusta de Yanni La gente de Madrid, las de Perra, señor No queda la gente de Kirchhoff, salud El diciembre de Pancarás, y baila Y es ese pásito para desayunar, y es ese pásito para gozar Y es ese pásito para bailar Esa es la es la es la isla ¡Eso, aguantecita! ¡Eso, aguantecita! ¡Solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Vencen! ¡Y descansados, levántate arriba la cervecita! ¡Vencen descansados, arriba, arriba la cervecita, señores! ¡Ahora sí! ¡Como dice! ¡Vencen! 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 ¡Solteros, solteros! ¡Arriba! ¡Joder a su nariz! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vá, vecinas! ¡Vá, vecinas! ¡Muove los sombritos! ¡Vá, los sombritos! ¡Eso, sombritos! ¡Sombritos! ¡Esa cintura, cintura! ¡Eso, sombritos! ¡Sombritos! ¡Esa que quema! ¡Esa que quema! ¡Mira cómo mueven los sombritos los varones! Ay, ay, ay Eso Eso, eso, eso La marcha, mucha alegre La marcha, mucha alegre Mielo grupo Mucha alegre Mucha Mucha alegre Y un amor Óy, 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 óy Rosesupa, brosespan ¡Sabor! ¡Eso! ¡Uy! ¡Abrá! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, guachamanica! ¡Salud, salud! ¡Como dice! ¡Sí, sí! ¡Aquí estamos, señores! ¡Para brindarles cariño! ¡Para brindarles amor! ¡Con el tachichero juvenil de Vicente Pazará! ¡Adelante, maestro! ¡Como dice! ¡Hola! Por fin hemos terminado Entre ladrines Nos dijimos a Dios ¡Inseñor! ¿Por qué ha tenido un engaño? ¡Por qué! Yo te descubrí Salud, un poco más ¡Como dice! ¡Dice! Y déjame llorar ¡Sí, sí! Y déjame sufriendo ¡Sí! Y déjame sufriendo Y tengo que olvidarte ¡Rico! Y déjame llorar ¡Sí! Y déjame sufriendo Y déjame sufriendo ¡Sí! Y tengo que olvidarte ¡Sí! Y déjame llorar ¡Sí! Y déjame llorar Hemos terminado, entre lágrimas, nos dijimos a tu casa ¿Por qué ha habido un engaño y yo te descubrí, saliendo conmigo? La gente es fuerte, como dicen, a todos Y déjame llorar, sí, sí, déjame sufriendo Vente con tu amante, vente con tu amante Sí, sí, déjame llorar, sí, déjame sufriendo Vente con tu amante, vente con tu amante ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están esas heridas? ¡Sí, sí! ¡Y levátenme arriba los cerveceros! ¡Dónde están las cervezas! ¡Dónde están las cervezas! ¡La familia más alegre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Coreamos esa herida, chicas! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vemos terminados! ¡Entre lágrimas! ¡Nos tuvimos solteros! ¡Y arriba los chicos solteros! ¡Por qué ha habido un engaño y yo te descubrí, saliendo conmigo? ¡La feta de fondo, que encanta, dice! ¡Ahí! ¡Déjame llorar! ¡Sí, sí! ¡Déjame sufriendo! ¡Tú te tengo tomate! ¡Tú te tengo tomate! ¡Tú te tengo tomate! ¡Rica! ¡Déjame llorar! ¡Cómo dice! ¡Déjame llorar! ¡Déjame sufriendo! ¡Tú te tengo tomate! ¡Tú te tengo tomate! ¡Solo a ti, mujeres! ¡Solo a ti! ¡Tú te tengo tomate! ¡Tú te tengo tomate! ¡Tú te lo necesitar! ¡Solo por esas caprichas! ¡Tú te lo hacerlo! ¡Sí, sí! ¡Déjame! 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 ¡Quiero tomar con la familia más alegre esta noche! ¡Eso es! ¡Vaoon! Por fin hemos terminado Entre lágrimas nos dijimos hoy ¿Por qué a mí no me dañó? ¿Por qué chiquita? ¿Por qué a mí no me dañó? ¿Por qué a mí no me dañó? ¿Por qué a mí no me dañó? Sí, sí, déjame sufrir Te tengo tomando Te tengo tomando Ríjame, déjame llorar Déjame sufrir Te tengo tomando Te tengo tomando ¿Por qué a mí no me dañó? ¿Por qué a mí no me dañó? Si tú te vas Si tú te larga, lárgate pues Por eso sí, no puedo darse más Por tu cariño no me dañó ¡Sí, sí! Si tú te vas Si tú te larga, lárgate pues Por eso sí, no puedo darse más Por tu cariño no me dañó ¡Fuera! ¡Así bailamos! ¡Puera, fíjame llena! ¡Fuera, fíjame llena! ¡Tú tan bien cisgada, a la patadada! ¡Eso, eso, eso, eso sí! Eso sí, eso, eso sí, eso sí, eso es sí, eso, eso sí, eso sí! Cervecinas, arriba las cervezas, arriba, y arriba las cervezas, arriba. Baile, baile, goce, goce. Volando a las solteras, volando a las solteras. ¿Dónde? Volando a las solteras, volando a las solteras. ¿Dónde está el grupo más chonero? Arriba el grupo más cervecero. Cervecinas, volando a las solteras, volando a las solteras, volando a las solteras. ¿Dónde estamos? Los judíos. Los judíos calzados. Eso, eso. ¿Dónde está el grupo más caramelo? ¡Bien, abuelo! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y eso dice... ¡Dónde está el aire! ¡Dónde está el aire! ¡Qué aire, qué aire! ¡Qué lece, qué lece! ¡Hola! ¡Eso, vecino! ¡Eso, vecino! ¡Y la mano para arriba a todos! ¡Y la mano para arriba a todos! ¡Y la mano para arriba a todos! ¡Dónde están los cheleros! ¡Runde! 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 ¡Lizito, Sebastián! Vamos a hacer un poco, un pequeño paréntesis. Se van a subir los padrines en el cerdo. ¡A ver, Johnny! ¡Lizito, juegales! ¡Los contigo! ¡Ahí! ¡A ver! ¡A ver, que sube la mayor! ¡Ahí no vas a ver! ¡Ayer Sara Sánchez! ¡Ayer Sara Sánchez! ¡Dónde están las cervecitas! ¡Arriba las cervecitas! ¡Arriba, arriba los cheleros! ¡Con esa canción que baila en los funduros autobios! ¡Ayer los funduros alzados! ¡Los señores barrios! ¡A ver, a ver! ¡Ahí está bien, chatita, ma vous répondez! ¡Qué les sonrías! ¡Ajé los caros! ¡Ahí está bien! ¡A las 8 de la mañana! ¡ooo a la 8 de la mañana! ¡Sí! ¡K Atrape la Catedral! ¡De acuerdo! ¡A Online! ¡Hey, sí! ¡Madre de los funduros when queremos! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Bride Red! ¡Yes! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Our sueco! ¡Arriba! ¡Organ Brea! ¡Ne claro! ¡Naук! ¡War! ¡ hatén stop! ¡Slida! ¡Los señores barrios! ¡Arriba! ¡ ihtIO! ¡Theove! ¡itter! ¡Mu sid és! ¡Arriba lo! ¡Los! ¡Plante! ¡Badil! ¡Arriba! ¡ === Qu'jinowers! ¡Muidt vikeros! ¡He que ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Salud! 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 ¡Buenos amigos! ¡Buenos mis amigos de Econimitaria! ¡Buenos! ¡Buenos esfuerzos! ¡Salud! ¡Buenos amigos! ¡Ai está! La bizcachita, la bizcachita, ¿Dónde están los bizcacheros? La bizcachita de Cotarón. La bizcachita, la bizcachita, la izcuentro de la mañana, la izcuentro de la mañana. ¡Lemenos arriba! ¡Lemenos arriba! ¡Lemenos arriba! Arriba la cervecita, la familia más renegre. Una vueltecita, otra vueltecita. Una vueltecita, otra vueltecita. Una vueltecita, otra vueltecita. Una vueltecita, otra vueltecita. ¡Que lo canten los varones! ¡Dizelo! Una vueltecita, otra vueltecita. Una vueltecita, otra vueltecita. ¡Cantemos! ¡Chicas! ¡Amigo traicionero! ¡Amigo traicionero! ¡Los manitos arriba, los bracitos arriba, los manitos arriba. ¡Aconjaya como lo bailamos! ¡Es no ensino de Balcará! ¡Suscríbete! 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 Nunca la haces feliz, amigo traicionero Hallaré otro amor que me abrisos Nunca la haces feliz, amigo traicionero Hallaré otro amor que me abrisos ¡Sí, sí, sí! ¡Llora! ¡Lleva la gente Santa Rosa! ¡Lleva la gente Santa Rosa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ajolanda! ¿Dónde está la gente? ¡Lleva la brazón! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y la mano hacia arriba! ¡Hey, hey! ¡Lleva la brazón hacia arriba! ¡Sí, sí! ¡Lleva la brazón hacia arriba! ¡Eso sí! Goza la vaina de los cuantaneros en Perú ¡Pedricito de poca edad! ¡El tapillero cubelini! ¡Sonidos! ¡Adaña! ¡Qué bonito! ¡Piabuleiros! ¡La balanza arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La balanza arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La balanza arriba! ¡Eso es sí! ¡Están batando las mujeres! ¡Era ganando las mujeres! ¡Viene chumando el baño! ¡Viene chumando son las mujeres! ¡Vuelven chumando el baño! ¡Cintura! ¡Cantera! 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 ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están esas parejitas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las familias? ¿Dónde están los parades del Perú? ¿Arriba los quesanados del Perú? ¿Dónde está el grupo masonero? ¡Ahora ríe, ríe! ¡El Ecoso! ¡Masonere! ¡El Grupo! ¡Masonere! ¡El Grupo! ¡El Grupo! ¡El Grupo! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Eso, sí! ¡Valente, avalente! ¡Cinturita! ¡Calerita! ¡Cinturita! ¡Calerita! ¡Cinturita! ¡Calerita! ¡A la hoja, la harina esa! ¡Ahí está la bailarina! ¡Vale, dale, mira! ¡Ahora, ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Familia Sánchez! ¡Y arriba la familia Sánchez! ¡Por favor, ¿dónde está el señor Edgar? ¡Para ti! ¡Sí, señor! ¡Señoras y señores! ¡Este es otro exilazo! ¡Este es otro exilazo! ¡Otra canción de los consagrados del menú! ¡Para ti la gente no va a volar! ¡Sí, sí! ¡Y esta canción va dedicada a todos los corazones y sus niños! ¡Los corazones decepcionados! ¡Que los canta del 17 más larga! ¡Ahora! ¡Dicenlo! ¡Cantemos! ¡Vuelve! ¡Vuelve, amor mío! ¡Vuelve, mi amor! ¡Me estoy llorando por tu amor! ¡Ay, sí! ¡Vuelve a mi lado! ¡Que nos hacen las mujeres! ¡Que tu cariño, tu presencia me hace falta! Tu cariño, tu presencia me hace faltar Y lloro en silencio Y cuando me acuerdo de tu amor Sufro solitario Solo por el cual te miro, tu retrato en mi cuerpo Y cuando miro tu retrato en mi cuerpo Vuelve amor, regresa por favor Que estoy llorando por tu amor Solo por ti, solo por ti corazóncito Te estoy llorando Saludame a la Fanny Allí está la gente de los anegres ¿Dónde está la gente de Santa Rosa de Malpa? ¡Adiós arriba! ¡Cantalo, cuéntalo! ¡Ahora! Vuelve amor mío Y lloro en silencio ¿Dónde está la gente de Santa Rosa de Malpa? ¿Dónde está la gente de Santa Rosa de Malpa? ¿Cuánto me acuerdo de tu amor? ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! Sufro solitario Solito en mi cuarto Cuando miro tu retrato en mi cuarto Cuando miro tu retrato en mi cuarto ¡Santiliente! ¡La mano arriba! ¡Hey! ¡Eh! ¡Losos arriba! ¡Sí, sí! ¡La mano arriba! ¡Eso sí! ¡Dónde está la cerveza, señora! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Sole imagen y Mark Leay Bomida! ¡Arriba! ¡Las chenas! ¡Arriba! ¡Salud! ¡Santilientes! ¡Arriba! ¡Salud! ¡Sole aber��! ¡Uno más toto y desmantelos! Ahora... ¡Cantando, chicas! ¡Y acero! Vuelve amor mío ¡Cantil Visuaron! ¡Te Kelly doğru en silencio! ¡Ray sí! Vuelve a mi lado, regresa por regresa En tu cariño tu presencia no se falta 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 ¡Piense a casita del novio! ¡Piense a casita del novio! ¡Buendecita! 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 ¡Mira cómo baila el novio! ¡Mira cómo baila el novio! ¡Abra mi papá con el novio! ¡Vamos a ser insisto! ¡Mira cómo baila el novio! ¡Mira cómo baila el novio! ¡Vamos a ser insisto de paipar! ¡Sapatito! 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 ¡Los manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los manos arriba! ¡Eso sí! ¡A los campeonatos del Perú! ¡Rincarados! ¡Arriba! ¡Cosarados! ¡Arriba! ¡Cosarados! ¡Arriba! ¡No nos Dares! ¡Vamos! ¡Aros! ¡Vamos! 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 ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde! La familia Guamán, parte de mi madrina, familia Guamán González. La familia Caucho Ruiz, agradezco a todos mis invitados en este día tan especial que me acompañan, en este día todos mis amigos, mis visitantes, de repente a algunos no les veo, pero aquí estamos. Muchas gracias por su presencia, por este día. Mis agradecimientos a todos. Muchas gracias. ¡Juéntenos a aplausos para Edgar! ¡Gracias! 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 Y quierelo pues, como me has querido, amalo pues, como me has amado Y cuidado si, como engañarlo, como a mi me hace engañado ¡Fueltitas! 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 Quiero lo, vámonos ¡Salud, salud, señora, al señor padrino! ¡Oh, hola! En un vaso de cerveza, quisiera tomar de menos ¡Dónde son las cervezas! En un vaso de cerveza, quisiera tomar de menos ¡Y arriba la cerveza! ¡Dónde no os para! ¡Dónde no os para! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡Los manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba el hermanito! ¡Arriba el abracito! ¡A mi gente más amable! ¡Y arriba la cervecita! ¡Sentimiento! Si yo no tengo nada que me atre... ¡Soy solito en este mundo! ¡Sentimiento! Si yo no tengo nada que me atre... ¡Soy solito en este mundo! ¡Y yo no tengo quien me diga dónde estás, dónde te has ido! ¡Vamos, canto! ¡Cantando! Y yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Espejo, necesito yo Espejo, necesito yo Para ver a tu corazón Para ver a tu corazón Espejo, necesito yo Espejo, necesito yo Para ver a tu corazón Para ver a tu corazón Sí, 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 sí Muchísimas gracias, nos vamos Ya nos vamos, nos vamos, señores Gracias, mi gente, linda Ya nos vamos, gracias, hasta la próxima ¡Eh! ¡La pelda hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La pelda hacia arriba! ¡Sí, sí! ¡La pelda hacia arriba! ¡Eso sí! ¡Sonidos, aranas! ¡Muévanse! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Arriba! 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 Y se viene la dulce cantadora del amor Nos vamos bailando, gracias. Nos vamos bailando, sí, sí. Nos vamos gozando, sí, sí. Nos vamos bailando, sí. Eso, sí. ¡Sí! ¡Ahora! Para los eventos, Fanny. Los máximos eventos, Fanny, en todas las tumbas, Caralita. Eso, 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 eso. Y ahora, eso, 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 eso. Nos vamos bailando, nos vamos gozando, nos vamos bailando. Nos vamos gozando, nos vamos gozando. Sí, señor. Ahora. Vamos bailando, ahí, ahí. ¡Tocale, tocale, tocale! ¡Ey, ey, 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 eso! Y ahora. ¡Dónde está la mancha más a la rivería! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Date una vueltecita! ¡Date una vueltecita! ¡Date una vueltecita! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! Ahora sí nos vamos, gracias, muchísimas gracias, amigos. ¡Con eso nos vamos, señor amigos! ¡Cuántos vamos nosotros! ¡Y ahora vamos, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Sacamos al país! ¡Que cervecita blanca! ¡Cervecita negra! ¡Cervecita blanca! ¡Cervecita negra! ¡Y estuve tomando para olvidar! ¡Y estuve tomando para olvidar! Y arriba las cervezas, arriba las cervezas Las manos arriba, sí Lugresos arriba, sí, sí Arriba las manitos y arriba las cintas La gente a línea de Santa Rosa de Mayda ¿Dónde está, dónde está? Arriba la mancha más al aire La gente a Santa Rosa Eso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ahora! La bandera peruana Tiene dos colores La bandera peruana Tiene dos colores Muchachos solteros Tiene dos amores Muchachos solteros Tiene dos amores ¡S sencillito! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Señores! ¡Gracias! Chau, 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 la gente linda de Dichuaz Y no hay que más de salto No, no, no ¡Ejá, papá, sí! Ne pasas a Cicampas, repusas a Cicampas Ne pasas a Cicampas, repusas a Cicampas Cuyas hayan agitar, de cosas a Cicampas Cuyas hayan agitar, de cosas a Cicampas ¡Suscríbete! ¡Vamos, señores! ¡Gracias, gracias, muchísimas gracias! ¡Gracias, América! ¡Chao, chinita! ¡Chao! ¡Chao, chinita! ¡Chao! ¡Chao, chinita! ¡Chao! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡San ratito, san ratito, san ratito! ¡San ratito, san ratito, san ratito! ¡San ratito, san ratito, san ratito! ¡Eso, eso! ¡Eso sí! ¡Eso, eso! ¡Eso sí! ¡Eso, eso! ¡Eso sí! Gracias a los doños, los doños arriba, los doños arriba, los doños arriba, los doños arriba. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias mi gente linda! ¡Gracias a la gente chelera! ¡Vamos consagrados en Perú! ¡Y arriba los consagrados! ¡Saltando arriba! ¡Ey! ¡Saltando arriba! ¡Ey! ¡Eso! ¡Saltando arriba! ¡Saltando! ¡Consagrados! ¡Saltando! ¡Consagrados! ¡Ahí! ¡Y ahora! ¡Mira cómo baila el dulcito! ¡Mira cómo baila el dulcito! ¡Mira cómo baila el dulcito! ¡Nos vemos! ¡Y la vuelta! 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 ¡Y Suavecito, sopatea, 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 sopatea. Ahí, rico, así nos vamos, así nos vamos señores, suavecito, ay que rico, ay que rico. Gozalo así, gozalo así, gozalo así, gozalo así, gozalo así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Reviendo suave! ¡De arriba la mano todos! ¡De arriba la mano sí! ¡Rico, rico sabor! Señoras y señores, damas y caballeros, a nombre de los consanados del Perú, que Ducide Maucará, le decimos muchísimas gracias, Nicolita Sebastián Rojas, Antony Mendoza, gracias, gracias.